Nos volvemos a encontrar en conciencia, este ciclo de salud para hablar de los temas que nos preocupan, de los temas que nos importan. En esta oportunidad tenemos de invitada a la doctora Vanessa Aris, ella es especialista en reumatología con amplia experiencia en el sector público y en el sector privado, también es miembro de la Sociedad Argentina de Reumatología. Vamos a hablar en ocasión de las enfermedades reumáticas más frecuentes que se dan en la población a nivel país y a nivel local. Gracias Vanessa por ser parte de este nuevo capítulo de Conciencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como decíamos en la presentación, queremos saber cuáles son las enfermedades más comunes a nivel país y si hay ese ranking, hay alguno que se repite, o es equiparable en la provincia de Misiones. Las enfermedades más frecuentes a nivel país coinciden con las más frecuentes también en nuestra provincia. Si podríamos hablar o hacer un ranking de las cinco más frecuentes, podríamos decir que entre ellas encontramos la más frecuente de las enfermedades reumáticas es la artrosis, también denominada osteoartritis, le sigue la fibromialgia, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico y la gota. Es más o menos lo que vemos que predomina a nivel país y que también son las más frecuentes en nuestra provincia. Existen muchísimas otras, pero bueno, dijimos esas son las más frecuentes, las otras son mucho más, o sea, están dentro de grupos de enfermedades más raras, digamos. Mucho menos frecuentes. Porque son como 200 las enfermedades reumáticas, por decir un número. Exactamente. Sí, la palabra reuma engloba más de 200 enfermedades y uno tiene, o sea, la mayoría de la gente lo asocia en forma errónea a que el reuma es la enfermedad de los ancianos o del adulto mayor y sería muy importante destacar ahora que las enfermedades reumáticas se ven en todos los rangos etarios, pueden aparecer en la infancia, o sea, en los niños, en los adolescentes, en el adulto joven y en el adulto mayor o en la tercera edad, ¿no es cierto? Y en la tercera edad es donde justamente es más frecuente la artrosis, que es lo que la gente comúnmente dice reuma, pero reuma son, como decíamos recién, más de 200 enfermedades. Así como en el adulto mayor la artrosis es la dolencia más frecuente, ¿qué detectan en los niños, en los niños y en los adolescentes? ¿Cuáles son las enfermedades que se ven en misiones? Y mira, nosotros por suerte contamos con un especialista, una reumatóloga que se dedica a niños, que ella sería la que podría hablar mejor de esa parte, pero nosotros desde lo adulto podemos decir que en el niño es muy común la artritis idiopática juvenil, o sea, todo lo que es menor a 16 años y también tenemos un porcentaje alto de lupus, de lupus eritematoso sistémico en los niños. O sea, en este rango etario nosotros no hablamos de artrosis, que eso sí es exclusivo del adulto. ¿Qué es el lupus? ¿Qué genera el lupus? ¿Qué consecuencias trae la salud? Mira, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune muy compleja, que tiene una afectación orgánica múltiple, tiene muchísimos autoanticuerpos circulantes y puede dar muchísimas enfermedades. Al ser sistémica puede afectar muchos órganos, la piel, el corazón, los riñones, el sistema nervioso central, la sangre. Tiene un amplio abanico de síntomas y tiene también un curso y un pronóstico muy variable, que no podríamos decir que existen dos pacientes iguales. Es una enfermedad que afecta más que nada a la mujer. Si hacemos un porcentaje o comparamos con el varón, digamos que afecta a 10 mujeres por cada varón. También se da más en la etapa fértil, o sea, entre los 20 y los 40 años. Y bueno, puede tener, como decíamos, un curso muy variable desde manifestaciones muy simples o leves, como ser una caída de pelo o un rash, a manifestaciones severas como compromiso pulmonar o compromiso renal. Tienen, por suerte, si hacemos un diagnóstico temprano y damos un tratamiento oportuno, ¿no es cierto?, podemos evitar grandes secuelas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Que, por supuesto, no hablamos nosotros de cura, hablamos de remisión, ¿sí?, de controlar la etapa grave, digamos, de los pacientes y mantenerlos con la enfermedad dormida. Eso sería la remisión que es lo que buscamos en cada uno de estos pacientes. ¿Quiere decir entonces que las enfermedades reumáticas a nivel general, me corregirás, Vanessa, no tienen cura? ¿Tratamiento sí, pero cura no? ¿Ninguna enfermedad tiene cura? Exactamente, nosotros en nuestras enfermedades no hablamos de cura, hablamos de remisión, ¿sí?, que es mantener a la enfermedad sin parámetros de actividad, ¿sí?, con los pacientes tomando la menor dosis posible y, por supuesto, esto no debe ser corticoide, ¿sí?, tomando alguna enfermedad, perdón, tomando alguna medicación que mantenga la enfermedad dormida. Eso sería la remisión, digamos, el paciente fuera de riesgo. Y de tu experiencia, los pacientes jóvenes, ya no hablamos de niños o adolescentes, los jóvenes que se atienden, ¿por qué tipo de dolencia? Y, bueno, ¿cuándo llegan a la primera consulta? Ya, si nosotros decimos cuál es el motivo de consulta más frecuente, podríamos decir que es el dolor articular. Mucha gente se acerca al reumatólogo por dolor en las articulaciones y otro porcentaje más pequeño se acerca ya con un diagnóstico, con una sospecha diagnóstica, ¿sí?, pero la gente que consulta sola por sus medios consulta lo más rápidamente posible. A veces en la consulta privada llegan más rápido, ¿sí?, los tiempos de hospital cuestan y llegan por dolor articular. O sea, ese dolor articular puede ser originado en lo que es la articulación en sí o en los otros componentes del aparato locomotor, puede ser músculo, tendones, ligamento, y el paciente por ahí lo refiere como dolor articular en general, pero no es la articulación la que está afectada, sino las otras estructuras. O sea, pueden venir por eso o pueden venir con una derivación de un colega ya con una sospecha diagnóstica, por ejemplo, por artritis. Cuando nosotros hablamos de artritis hablamos de tumefacción dolorosa de las articulaciones, cuando hablamos de dolor únicamente o de artralgia hablamos de que esa articulación duele pero no está hinchada, no está inflamada, no está caliente. Cuando ocurre eso ya estamos hablando de una artritis. Y dentro de eso ya entramos al capítulo de las otras enfermedades reumáticas más frecuentes en el país y en nuestra provincia que es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea afecta más o menos al 1% de la población general, también se da más en las mujeres, no conocemos la etiología precisa, pero sí una confluencia de factores pueden hacer que la misma se desencadene. y se caracteriza por una poliartritis, o sea, más de 5 articulaciones inflamadas, simétrica porque afecta ambas manos, por ejemplo. Es una poliartritis simétrica, bilateral, tenemos mayor compromiso en manos y pies, pero que también se puede ver en otras articulaciones, ambos codos, hombros, rodillas, tobillos. Da mucha rigidez por la mañana, da mucho dolor, el paciente se levanta como entumecido. Y bueno, es así muchas veces como nos llegan con algún medicamento, tal vez tomando algún analgésico, diclofenac, ibuprofeno, lo que tienen a mano. Y nos consultan por ese cuadro. La artritis reumatoidea es una enfermedad que, si no hacemos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, precoz, puede tener grandes secuelas a nivel articular. Y bueno, justamente hacemos hincapié en la detección de estos síntomas para que consulten en forma precoz, porque al dar un tratamiento oportuno, como decíamos, nosotros podemos evitar las secuelas, podemos evitar el daño, podemos mejorar la calidad de vida. Y muchas veces, como estas enfermedades, la artritis, por ejemplo, es más común entre los 30, los 40 años de edad. También se da en los niños, las formas juveniles son en menores de 16 años, y también se da en el adulto mayor. Muchas veces, como es más frecuente, en la mejor etapa, en la etapa productiva de la vida, si llega a ocasionar secuelas, acarrea mucha alteración en la vida social, en la vida familiar, presenta mucho ausentismo laboral, muchos retiros, como se dice anticipados. Entonces, si nosotros logramos diagnosticarla a tiempo y tratarla, evitamos todo ese tipo de daño y el paciente puede hacer su vida prácticamente normal. Tampoco hablamos acá de cura. Esto a uno le da un tratamiento que depende del tipo de enfermedad, es más agresiva o no, es respondedora o no a una u otra medicación. Y lo que tratamos es de llevarlo a la remisión de la enfermedad, pero no se puede suspender el tratamiento. Esto es una enfermedad crónica, que una vez que la enfermedad está dormida, el paciente está tomando la menor dosis posible y haciendo su vida prácticamente normal. ¿Le ha pasado a ustedes los especialistas de tener pacientes desertores? Digo, pacientes que abandonen el tratamiento por X motivo. Sí, todo el tiempo pasa. ¿Son los más o son los menos? Bueno, yo creo que todos pasan por una negación al principio, ¿no? ¿Por qué a mí? Entonces cuesta mucho asumir que esta enfermedad que una vez que vino no se va a ir. Y como yo le digo a todos los pacientes siempre, amíguense, porque ustedes tienen que controlar su enfermedad, no pelearse con la misma. Entonces sí, son los menos por suerte, pero una vez que abandonan su tratamiento vuelven en crisis y vuelven peor hasta que en algún momento se dan cuenta que el tratamiento es para siempre. No quiere decir que la dosis va a ser la misma de siempre o siempre mucha medicación, pero el tema es no cortar el tratamiento. Siempre con el seguimiento de su reumatólogo que le va a ir indicando las modificaciones. Se habla últimamente mucho de fibromialgia. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad y si hay una población a la que afecta específicamente? La fibromialgia se define como un síndrome doloroso crónico que se caracteriza por dolor fibromuscular difuso, no es dolor articular y se caracteriza también por la presión dolorosa de ciertas áreas anatómicas específicas que se caracteriza también por trastornos en el sueño, alteraciones cognitivas, mucho cansancio. No se sabe tampoco el origen con certeza, así que influyen varios factores en su aparición. También se da más en las mujeres entre los 40 y los 50 años y se dice que en nuestro país entre un 2 y un 4% de la población lo padece, o sea que dentro de todos es bastante frecuente. Y bueno, muchas veces el gatillo es el estrés laboral, los traumas de la infancia, por ahí alguna situación de abuso que hacen que esta enfermedad aparezca. No es autoinmune, pero sí es sumamente dolorosa. Tiene un gran abanico de sintomatologías donde el dolor fibromuscular generalizado es invalidante para el paciente. Tienen mucho dolor de cabeza, tienen dolor articular, tienen zumbidos, se asocian a colon irritable, a neblina mental. La verdad que los pacientes sufren muchísimo y tampoco tenemos cura, pero sí tenemos tres pilares para sostener a los pacientes. Uno de ellos es el tratamiento farmacológico, otro es la psicoterapia, porque tiene mucha repercusión en el tratamiento. Y el otro es la actividad física, que pedimos siempre que hagan algunos ejercicios de elongación como para el alivio de los síntomas. La última consulta, Vanessa, ¿se puede prevenir, alguna manera de prevenir las enfermedades traumáticas? Yo creo que la mejor manera de prevenirlas es cambiar los malos hábitos, mejorar nuestro estilo de vida, manteniéndonos en un peso correcto, haciendo actividad física, comiendo sano, evitando el tabaco. Sobre todo porque el tabaco es uno de los gatillos principales para la aparición de artritis reumatoidea. Entonces uno no sabe quién va a padecer este tipo de trastornos, si bien decimos que no es hereditario, pero existen, se han estudiado genes que saben que hay predisposición a padecer la enfermedad dentro de la misma familia. Y si esa persona se dedica a tener malos hábitos, entre ellos a fumar, es como que estuviera colaborando para la aparición de la enfermedad. Pero lo único que podríamos hacer es mejorar los hábitos y dentro de todo tratar de estar un poco tranquilo. Es fácil decirlo, pero no es fácil lograrlo. Por el contexto en que vivimos. Exactamente, el vivir a las corridas y el estrés diario es lo que muchas veces hace que aparezcan las enfermedades reumáticas, sobre todo las autoinmunes, que gatillan por algún cuadro así. Muchísimas gracias Vanessa París por compartir este capítulo de Conciencia. Gracias a vos y espero que les sirva a los pacientes. De esta manera cerramos el ciclo Conciencia 2021, que tuvo como particularidad dividirlo en dos segmentos. Tuvo dos instancias, dos maneras de compartir con los pacientes, con los médicos, con la gente, la información sobre temas de salud. Por un lado, el segmento en el cual hablamos desde la importancia de la vacunación, la diferencia de las vacunas entre COVID y la vacuna antigripal, como también la importancia de dejar de fumar. Y por otro lado, el clásico de las entrevistas a los especialistas en diferentes materias, como por ejemplo la doctora Ruiz Díaz, especialista en mastología, que se refirió al cáncer de mamas, a la prevención del cáncer de mamas. Y luego con la doctora Vanessa París sobre la importancia de tener en cuenta las señales que nos da nuestro cuerpo para identificar las enfermedades reumáticas. Así, nos despedimos de Conciencia por este año. Toda la información sobre salud, todo el abordaje que realizamos en lo que fue de este ciclo, se puede encontrar igualmente en www.elterritorio.com.ar